Oye bro, que te pareces si hacemos un free, dale, suele el beat Yeah, SMC, MotionMC, yeah, ok Estas cosas, salen con el tiempo, yeah, cada vez mejor Nunca supe, que esto lo tenia, hasta que llego, ese dia Desde ahi, me meti en esto, y no solo eso, le puse mas empeño Aguante que me digan, que esto no me quedaba Que pena daba en el beat cuando intentaba En la plaza competi algunas veces, di lo que tenia, en ese entonces Hoy contemplo, todo lo que hice, y no me lamento por las cosas que no hice La composicion es mi pasion, la aprobacion de las personas, es un mimo al corazon Y tantas cosas que tengo escondidas, canciones guardadas, forma parte de mi vida Con los pibes nos juntamos y batallamos, y eso no quita, que estamos hermanos Estamos unidos por la causa del hip hop Yeah, mi motivacion Ya no soy el mismo niño que jugaba con globos y confeti Ahora canto hip hop, y pinto grafiti Empece en la cultura como criqui, despues le puse nubi Y en ese dia que todo era facil, y lo creia muy friki para aprender el triqui Llegaron las batallas de freestyle y comprendi que era un camino dificil Pero no imposible para navegar en crisis, me ganaban y daba pena ajena No me quedé conforme y practiqué de vez en vez Pero todo comenzó por el año del 2006, cuando pintaba las bardas de los cantones Quien lo diría que años después mi música tocaría corazones Y a veces uso de escenario en los camiones Negris de HD fue el causante que a esta cultura del hip hop me orilló Es por eso que no me alejo de este arte, que mi vida la salvó Que mi vida la salvó Eso fue, así estás en estas cosas, a la escuela Tivo Tivo